El asesino es el mayordomo La visión de la película Contamos en que la mayoría la vio Así que vamos a mostrar eventualmente algunas secuencias Y contar algunas cosas dentro de ellas y el cómo se hizo La película, como ustedes saben, está conformada por seis cuentos Cuyo único vínculo es la violencia y ninguna otra cosa La filmación no fue fácil Y lo primero que voy a hacer es darle la palabra a Javier Farina Que fue el rol jefe de sonido directo Javier Hola, ¿cómo están todos? Bueno, esta película es un poco inusual A diferencia de todas las películas que nosotros trabajamos En el cual uno empieza a filmar con los mismos personajes Y los mismos actores Y durante toda la película se mantiene Entonces uno llega a conocer a esos personajes Llega a conocer a las personas Esto teníamos aproximadamente entre dos semanas y una semana y media Por cada uno de los actos O cada uno de los cuentos Entonces resultaba muy difícil O sea, acostumbrarnos nosotros a laburar con toda esa gente Eso fue, entre otras cosas, uno de los problemas que tuvimos Va, los problemas, las dificultades Lo bueno y lo malo es que no nos aburríamos Pero teníamos que estar todo el tiempo batallando con eso Básicamente cada corto tenía como un pico y una caída Por lo general el rodaje tiene picos y caídas El cual uno hace lo más difícil y se puede relajar En esta película teníamos un pico y una caída Cada vez, cada semana Entonces teníamos que empezar de vuelta a una película Lo tomamos nosotros, todo el equipo de la película Como si fueran seis películas Que esas fueron esos cortos Vamos a empezar por el primero No sé si vieron la película Que es Pasternak Que es una introducción Fue el más corto de todos Y se filmó in situ en un avión N6A Entonces estuvimos básicamente adentro del avión Entonces tuvimos que pensar muy bien Cómo nosotros hacíamos para que eso suene como un avión Y un montón de cosas para que sea un avión de verdad Porque todos los personajes estaban sentados en lugar No había movimiento O sea, los personajes casi no se movían Solo la gente que pasaba Entonces lo que tuvimos que hacer es Siempre tener el punto de vista de la cámara Con cómo íbamos a grabar a la gente Y ahí, no sé si lo vieron también Hay una interrelación Como una cascada de personajes Entonces teníamos que tener en cuenta La cantidad de personajes que había Porque eran muchos Con la cantidad de micrófonos que nosotros usábamos Por lo general nosotros Trabajamos a dos cañas Una que es la principal Que toma al personaje que tiene que ser Y la segunda Que es o apoya Al personaje principal Que es el plano Como vemos la cámara El plano de él Y los off Y el contraplano Lo tenemos que tener también De la misma forma que sería el plano de ellos ¿Para qué es? Para que si se llegan a pisar O el director le gusta El delivery Y la performance del otro actor Pueda tener La opción de usarlo también Entonces En este caso Es un lugar muy acotado Y nos tuvimos que acostumbrar a ese lugar Y con el trabajo de los grips Podemos cerrar el avión Que sea estanco Porque en el mismo momento Que estaban filmando esto Había prueba de motores De un De un 340 al lado Entonces Entre la coordinación de la producción Y dirección Y nosotros podíamos hacer Que entre esos momentos Ellos podían cortar Para nosotros poder filmar En este lugar Y que sea parecido Fue muy importante Trabajar El espacio era muy reducido Entonces Cada plano lo teníamos que pensar Para ver cómo posicionamos los micrófonos Para que lo podamos usar en ese lugar Básicamente Fue un corto muy rápido Pero que tenía mucho movimiento Mucho diálogo Lo hicimos muy rápido Y Usamos Usamos mucho De los 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 Pregunta Por ejemplo El director filmaba Un primer plano Y nada más O era toda la secuencia Completa de punto a punta La mayoría Hacía la secuencia De punta a punta ¿Es fácil hacer eso En un tubo largo? Es extremadamente difícil Extremadamente difícil Porque tenemos a Los ocho personajes Más algunos Que se sumaban Para hacerlo Él quería tener Como una Como algo teatral Ellos tan enfrascados En ese lugar Quería que todos interactúen Y ver qué sacaba De esos personajes Entonces Nosotros Entre otras cosas Al tener una sola cámara Es algo que fue bueno Para nosotros Porque podemos tener Todo el tiempo El mismo punto de vista De la cámara En ese momento ¿Qué es lo que mira la cámara? ¿Cómo mira la cámara? Nosotros trabajamos también Aparte de trabajar De grabar Todos los canales Separados Que son Canales ISO Generamos una mezcla En canales LIR ¿Eso para qué es? Para que el editor No se vuelva loco Y para también Para que el director Pueda leer Pueda saber Lo que estamos filmando Y que nosotros Podamos saber Que estamos escuchando Porque en vez De estar pacheando Por cada uno De los canales Nosotros vamos Mezclando Subiendo y bajando Haciendo una premezcla De lo que vamos escuchando Para saber Si los micrófonos Están bien Los puntos de vista Están bien Y si no hay ningún ruido Entonces nosotros Con esta premezcla Para todos Porque es muy funcional Podemos saber Si tal vez Ese plano Con ese micrófono Entró en cuadro En el momento indicado ¿Qué marca de Montura antivibratoria? Es CINELA Es una marca francesa De micrófonos Que es bastante particular Que hace que el micrófono Quede que haya suspendido Entonces puede permitir Al microfonista Poder mover la caña Con un poquito menos De más flexibilidad Sin tener movimiento De ruido Copia en el micrófono Siguiente corto Vamos a ir rapidito El siguiente corto Son las ratas Perdón ¿Qué auriculares son estos? Son una modificación De los clásicos 7506 de Sony Con una cobertura Anti-aislatoria Que es similar A la que se hace En helicópteros o aviones Para reducir Más o menos 25 a 30 dB El ruido exterior Entonces funciona A dos niveles Es el cual Uno puede Hoy O sea Escucha menos De lo de afuera Y puede trabajar Con menor volumen Entonces El oído descansa más Y también confía más De lo que uno escucha Antes de que se mezcle De escuchar el sonido Que está al lado Es decir Para no confundir Lo que en realidad Se está grabando Eléctricamente Versus lo que se filtra Acústicamente A través de los bordes Mecánicos Contra nuestro cráneo Sí Exactamente ¿Qué equipo es este? Este es un equipo El que tenemos arriba Es un grabador 788 De 8 canales Más Dos de mezcla Más dos auxiliares Abajo Es un receptor Venue De Electrosonics Que tiene Recibe hasta 6 canales Con un controlador Inalámbrico Que es para poder Ver todos los canales A la vez Y poder manejar Y la entrada De la metadata En el equipo En el cual nosotros Vemos a la vez Todo lo que está pasando Y podemos manejar De forma inalámbrica Al equipo Y poder modificar Mucho más flexible Todo el Todo Todo la ingesta De materiales Bueno Estas son las ratas El corto No sé si lo vieron ustedes Está lloviendo Todo el tiempo Eso fue Una coordinación De Una coordinación Bastante grande Con la producción Y con la gente De efectos Que lo hizo NASA Efectos En el cual Tenían En todo Alrededor Rociadores Altos De Lluvia Aproximadamente Ellos estaban gastando 1200 litros Por minuto Entonces Nosotros sabemos Cuántos minutos Por día Teníamos De lluvia Entonces esos minutos Por día Eran contados En todo sentido Entonces Para las pruebas Y demás Era muy difícil Era algo que teníamos Que tenerlo muy en cuenta Con el trabajo de ellos Y el nuestro Pudimos trabajar En que cada rociador Este en un lugar Específico En el cual no moleste Ni haga Ni genere Ningún ruido Y si ese rociador Y si ese rociador Tenía que estar En cierto lugar Le pusimos Material Como unas Alfombras plásticas En el cual Hacía que no caiga Y que no haga ningún ruido De agua Igualmente Sobre las ventanas Nosotros lo que vemos Es que no está cayendo agua Sino que chorrea agua En un momento Ellos quisieron Que pegue agua Pero eso genera Ruido Entonces Lo que pudimos modificar Es que Generan un chorro de agua Y no hacen ningún ruido Así En la escena Así en la escena No tenemos Nada de ruido De agua De agua De agua Desde afuera Igualmente También generaba Nosotros tenemos Que tener Una lluvia Había un poco de ruido Entonces Durante todos los días Ellos guardaban Un minuto De agua Que son 1200 litros Que era bastante Porque no había pozo Teníamos que traer Un camión de afuera Guardaban un minuto En el día Y ese minuto En el día Nosotros grabamos Un ambiente En diferentes Puntos de vista Del restaurante El restaurante Sucede La locación Es un restaurante De verdad Y la cámara Está en casi todos lados Está en la cocina Y está también En el salón Entonces Nosotros fuimos grabando Un minuto por día En cada diferente lugar Donde habíamos filmado Para que después Los chicos puedan trabajar Con ese ambiente Y con esa lluvia Sacábamos todos Los que eran los cobertores Y nosotros Queríamos que genere ruido Sacábamos todo eso Generaba ruido Y lo poníamos También teníamos Un reto muy grande Que son todas las ventanas Esas ventanas Generan reflejos Y como lo vemos acá Con el trabajo de cámara Y todas las luces Que pueden ver arriba Están cubiertas Para poder tratar De reducir Los reflejos Que fue algo muy difícil De buscar Pero por suerte Los microfonistas Que teníamos Son muy experimentados Eran muy experimentados Y pudieron sortear eso Siguiente cuento El más fuerte Este fue uno de los Más difíciles físicamente Porque realmente Estamos en una locación En Salta En el medio de la nada A mitad de una ruta En la cual nosotros No teníamos Ningún tipo De comunicación Y tardábamos Dos horas Para cada lado En filmar Igualmente Aunque pasó eso ¿Puedes parar? Igualmente Aunque pasó eso El momento que llegamos Había Un lugar de construcción Y estaban construyendo Una nueva Un nuevo puente Entonces En un lugar Donde no había nada Y que nadie vive Y que no había ningún problema Teníamos un obrador A 200 metros Que parecía que estaba al lado Entonces tuvimos que parar Hablar Hablar con la gente De locaciones Y poder parar Ese obrador Pero tampoco Lo podíamos parar Porque es una obra pública Entonces eso Se retrasaría dos semanas Que es lo que filmamos Entonces había una coordinación Con la gente De producción y locaciones En el cual El obrador trabajaba Mientras nosotros Estábamos parados Y mientras nosotros Estábamos filmando Ellos paraban Ellos empezaban a trabajar Este corto Es muy dinámico Lo cual significó También tener Muchas cámaras De diferentes lados Lo cual nosotros Y cámara cars Y rigs en el auto Y movimientos Entonces lo que nos obligó Es a desaparecer No podíamos aparecer No podíamos estar En la toma Porque era la cámara Y se veía Y el auto venía La cámara estaba escondida También con un plano largo Y por eso Lo que estábamos usando Son antenas Con micrófonos Inalámbricos También micrófonos alámbricos Pero conectados A través de un sistema inalámbrico Y yo recibía Todo ese material Inalámbricamente Eso estaba más o menos A 100 metros En una loma Como lo vieron antes Recibiendo todas las señales De eso Del micrófono interno Dentro del auto Y eso Justo exactamente ¿Ven dónde está la cámara? Eso era un 180 Que era un plano entero Del auto Y es el momento En donde Lo quiere atropellar Y Walter Que es el El del Peugeot Trata de salir Entonces Eso tenía diálogo ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno La única forma de hacerlo Era un punto de vista De la cámara aproximado Y micrófonos a cada uno De los personajes También un micrófono Dentro del auto Porque había una cámara Dentro del auto Entonces Fue muy difícil Llegar a eso Pero bueno Pudimos Inalámbricamente Llegar a A todos los micrófonos De la misma forma Que nosotros hubiéramos Estado adentro No podíamos escondernos ¿Cómo hacían la claqueta Para las dos cámaras Que tenían cuadres Tan distintos? Tenía La claqueta era separada Y cada uno Tiene un inalámbrico Igualmente también Trabajamos por timecode Si alguna de las claquetas No estaba No la podía llegar a agarrar Se sincronizaba Por timecode Porque trabajamos Con Alexa Que tiene buena estabilidad Y una vez que se sincroniza Con el grabador Se mantiene Durante mitad del día Bueno Esto hizo que nosotros Estuvimos en esta posición Que es rarísima También tenemos que tener Un plano Un general Y también uno pierde Control de esas cosas Entonces Estando a 100 metros Cualquier cosa que pase Uno tiene que tratar De prever Absolutamente todo Y eso es bueno Es experiencia Y ensayo Saber qué cosa Puede fallar en eso Es el auto Que Ibe venía Entonces Cómo nosotros podíamos Tratar de tener Un sonido Que no sea inalámbrico Un poco más abierto Con eso Y también hubo otros momentos Que realmente Los otros son muy difíciles De microfoniar Porque son todos redondos Que la única forma Era como este Es el plano cenital justo Que cuando pasan los autos Pero también tiene diálogos Porque la mayoría Si Fromm Muchas veces No hacía un plano corto Sino hacía Que grababa Toda la escena entera O parte de esa escena Entonces Teníamos que tratar De cubrir todos los ángulos Nosotros Para poder Ver qué parte iba a usar Porque él tampoco sabía Él quería tener material Para poder trabajar Entonces teníamos Una grúa cenital Que estaba grabando La escena Que después pasaba Y casi se caía Entonces teníamos Que tratar de ver Todas las posibilidades De cómo podía cortarse Ese plano O sea que el sonido Sea útil En toda la extensión De la toma En toda la extensión De la toma Que es extremadamente difícil Con una calidad también O sea que no sea Nada más por un inalámbrico Y que suene Lo que dicen Sino tener espacio Movimiento Y que tenga Que tenga la espacialidad De una caña Después bueno Los planos cortos Que siempre pedíamos Que haga planos cortos De la escena Que igual lo hacía Porque Damián lo hace Filma de todos lados Podíamos tener Los diálogos limpios Para después Eventualmente Que ellos lo puedan Reemplazar Con el diálogo Del plano general Bueno Esta es La propuesta Este digamos Fue el más cómodo Entre nosotros Porque era una casa Que no tenía Que no tenía nada De ruido Que no tenía nada Pero tenía Mucho diálogo Este corto Y tenía muchos personajes También A diferencia del otro Y también tenía dos voces Que son Para mi gusto Una de las mejores Que es Oscar Martínez Y Osmar Núñez Que son increíbles La voz que tiene Entonces lo que nos Focalizamos En estos cortos Es agravar A detalle Todos los diálogos Y las imperfecciones Y todas las cosas Que ellos tenían Porque cada inflexión Que tenía estos Era parte de la actuación Entonces con Damián Buscamos ese golpe Esa fuerza Que tenía La voz de cada uno Por eso nosotros Como habíamos visto Al principio Tratamos de cubrir Todos los ángulos Que la escena entera Funcione por sí misma Y no dejar Nada fuera Que un off No sea un off Sino sea parte del on Para que se pueda usar Porque tal vez Ese pedacito De ese delivery De actor Podía ser usado En una toma Para que él lo pueda usar Porque a José Luis Le guste una parte Y lo pueda poner Entonces nosotros De alguna forma Somos los que Buscamos y sacamos Material Para que ellos trabajen Y puedan editar Bueno Este es Bombita Que es Digamos como era La estrella Era el primero Que hicimos también Y tuvimos bastante tiempo Es uno de los que tuvo Más movimiento De locaciones también Porque era muy movido Y fue Un reto Porque tal vez Tenemos un company Un company por día Cada día nos movíamos Entonces En este momento Estamos viendo Que ese no es Ese no es Darín Es un extra Esto es Un ensayo Pero todos los ensayos Nosotros tratábamos De ver La misma forma Que íbamos a filmar Porque tal vez Darín venía Y filmaba nada más Una toma Sin ensayar Entonces tenemos Que tener todo listo Y todo preparado Para poder filmar En el momento Que él llegaba Y no podíamos No podíamos Equivocarnos Entonces Tenemos que prepararnos Y ver todos Todos los ángulos De cosas que pueden Que pueden tener problemas Para poder apuntar Y no perder Una toma Que tal vez Hacíamos dos tomas De él Y se iba Eso también Exigía filmar En lugares Que no teníamos Corte de calle Y no teníamos Nada Teníamos que tratar De luchar Para poder Para poder sacar Tomas que estén bien Porque tal vez Hacíamos dos o tres tomas Y grabamos sonidos Solos de esos La mayoría de las veces Ahora vamos a ver Como pasa un auto En el medio de la toma El auto está también Entonces Tenemos que grabar Un auto pasando En el mismo lugar Y vimos también Grabar un sonido Solo de Darín Y el otro personaje Para poder reemplazarlo Encima De la misma toma Y que sea natural Porque Para ellos es muy difícil También Para los actores Hacer algo Diez meses después Tres meses Después en otro lugar Entonces Muchas veces El sonido solo Aunque esté fuera de sincro Al que no parezca Es muy muy importante Para que todos puedan trabajar Porque hasta a veces El editor lo reemplaza Y ese mismo sonido solo Se transforma en parte de la toma Después uno lo mira delicadamente Y ese sonido solo Está fuera de sincro Ahora dice Pero como se escucha igual A las tomas anteriores Por la posición del micrófono Entra perfecto Bueno Este es Hasta que las muertes Los separe Este fue El corto Que nosotros tuvimos Como fue el reto máximo Porque realmente Eran muchos extras Mucha gente Aunque era en un solo lugar Y estábamos cómodos Tenía Muchas situaciones Y tenía Mucho movimiento Por suerte Tuvimos el inicio Que es esta parte Que es todo un preámbulo A la llegada A que pase la fiesta En el cual nosotros Pudimos grabar todo Perfecto Como tiene que ser Y después Cuando fue la fiesta Tuvimos que trabajar Con Damián Que quería pasar música A la vez Entonces Cómo trabajamos Con el director Para ver los planos Y cómo trabajamos El momento que él necesita diálogo Para poder parar el playback En el momento específico En el cual necesita diálogo Y seguir en el momento En el que él no necesita Entonces en ese momento Tenemos que hablar Muy bien con él Y con toda la gente Para poder tratar De silenciar a todos los extras Parar la música En las líneas de diálogo Que él quería Y seguir la música Para que todos los actores Actúen de la forma En la cual Deberían Deberían ser una fiesta Con mucho ruido Que por lo general Cuando apaga la música Se bajan y se pinchan Y bajan el volumen Entonces también quería fuerza Quería Quería algo Explosivo Y pudimos trabajar con él Mientras Con todos los extras Y toda la gente Para poder llegar A esa explosión De la fiesta ¿Algún comentario Vas a hacer vos Sobre esta toma En donde solo se ven Dos cañas? Bueno Principalmente Eso es el trabajo Del microfonista Que es importantísimo Para que uno pueda Sentirse relajado Y poder Y poder trabajar En escuchar O sea Por lo general Este microfonista Que es el principal Que vemos De la caña izquierda Es el que mantiene el cuadro Él ve Y dirige al otro micrófono Entonces vemos Cuando se mueve El otro micrófono se mueve Porque le va dirigiendo El cuadro Le va dirigiendo Él va viendo Cómo se va moviendo La cámara Y cómo lo va haciendo Entonces va moviendo El micrófono Y el otro microfonista Que por lo general Es el que lo sigue Que siempre tiene que haber Una persona que sea líder Porque si no Pueden chocar Cómo va dirigiendo La escena Como uno baja El otro baja Como uno sube El otro sube Entre los dos Van manteniendo también Una equidad Entre los dos micrófonos Y el espacio Por dos razones Perdón Una es para que Ambos personajes Iluminados Por llamarlo De alguna manera Por cada micrófono Tenga el mismo plano Sonoro La misma distancia De la membrana A la boca Y por otro lado Porque es posible Que el segundo microfonista Tenga relativamente Menos experiencia Que el microfonista líder Esto quiere decir Que le cuesta Trasladar Al segundo microfonista La experiencia Que el primero tiene Sobre Cómo ve Desde esa postura Desde esa altura Desde el piso Donde está La cámara Y su respectivo lente 35 50 Todos números De milímetros De longitud focal Si el líder El microfonista líder Sabe Cuál es Donde es el borde Nada más que por estar Parado al lado Sabe que allá Dos metros más allá O tres Este tiene que ser el borde Ese know-how Esa experiencia No la tiene El segundo microfonista De allí La intención de copiar ¿Qué más? Vamos a escribir el exterior Una de las partes Más difíciles De toda la película Fue este Es un piso 23 o 25 En el medio Del microcentro Con mucho viento Y también estamos En una locación En la cual Era parte de base de datos Tenía un montón De maquinarias Que no se podían apagar Entonces tenemos Atrás de cámara Un montón de aire acondicionado Que todos La única forma De poder Trabajar con eso Era Le hicimos una caja De material acústico Para poder tapar Reducir No tapar La intensidad Del ruido Generado Con una Con una Ventilación También esta escena Fue muy difícil Para las condiciones climáticas Tuvimos un primer día En el cual Fue relativamente normal Así Que no había viento Pero estamos en un piso 25 Que casi da A Puerto Madero Y ya el segundo día Había extremadamente viento O sea El viento que había Era tan fuerte Que directamente No podía No podían escucharse Y no podía parar Entonces ¿Cómo nosotros Podíamos trabajar con eso? Bueno Hay momentos que realmente Uno tiene que Dejar Dejar pasar Y no había forma De corregir eso Entonces Parte del trabajo Es saber también Cuando uno puede dejar las cosas Cuando uno puede No resolverlo Y que el trabajo Vendría a ser de él Le pasamos la pelota a él Por eso Bueno Más trabajo De los microfonistas Y teniendo ese punto De vista Importante De tantos personajes De cómo se mueven Es como un ballet El de ellos Ellos Es un ballet Ellos se mueven Con los personajes Se mueven con la cámara Se mueven con las luces Mueven Se mueven a través De las sombras Trípodes Y ellos son los que manejan El set Estos chicos Son los que manejan el set Y los que De alguna forma Yo Es el contacto Entre el sonista Que está sentado en el rack Con el director Y lo que está pasando Realmente Y la cámara En el set Ellos son los que manejan Las cosas Los que me dicen Lo que está pasando Y los que comunican Todas las preocupaciones De uno Pues bien Esencialmente Con este cuento Ha terminado Tu exposición Le damos un aplauso A Javier Ok Gracias